y qué onda people sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo gente hoy les traigo un nuevo vídeo y esta vez nos vinimos para el parque central de hilo vasco cabañas uno de los lugares súper increíbles que ustedes deben visitar si vienen acá a hilo vasco y es que vengan de noche porque hay una bonita decoración y este vídeo de eso trata les voy a estar mostrando un poco de él lo que hay acá en el parque de hilo vasco es está muy bonito de hecho en lo personal me ha gustado demasiado y créanme que está cool de verdad se los recomiendo así que espero les guste este vídeo compartan si les ha gustado y no olviden reaccionar nos vemos en la próxima chao jimbal 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 y qué onda gente miren nos vinimos a visitar en uno de los lugares súper increíbles de acá de hilo vasco obviamente es el parque central de acá de hilo vasco y es que está llamando la atención por su hermosa decoración navideña que hay acá miren además de eso déjenme comentarles que por cuatro años consecutivos y lo vasco hacía el nacimiento más grande de el salvador con artesanías de barro este año lastimosamente no se pudo hacer ya que por eso de la pandemia pero nos han regalado esta hermosa decoración así que voy a estar dejando unas tomas súper increíble para que ustedes las puedan ver y miren nomás donde estoy acá estoy en un regalito miren allá entonces veanlo hasta el final véanlo véanlo compartanlo si les ha gustado obviamente y aquí estamos nosotros en hilo vasco cabaña señores y 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